¡Ay, Dios mío! 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 que dice que es chef y bueno, también es respetable. Digamos que hoy van a hacer esas veces de gastrónomos navideños porque el menú es bien especial para el día de hoy, pero ya escalaron para chef aquí en Telemedellín. Entonces ustedes nos van a regalar una receta bien, bien deliciosa. Pollo en salsa de frutas acompañado de arroz al maní con entrada de brazo navideño y de postre, rollitos de arequita. Uy, uy, uy. Yo que no comí. Él llegó antes del programa les preguntó, ay, falta mucho. Llegué a mirar, llegué a mirar que estuviera todo bien. Pero muchachos, ¿qué tan fácil es hacer esta receta? Uno escucha el nombre así pollo en salsa de frutas acompañado. Dios mío, ¿qué es eso? Por Dios, ¿en qué nos vamos a meter? Si somos capaces, pero es muy sencillo, ¿no? Sí, es demasiado sencillo. Por ejemplo, el arroz si nosotros lo preparamos en la casa de la forma en la que nosotros lo vamos a elaborar son 25 minutos ya cuando se tapa. Entonces tampoco es que sea muy extenso, ¿cierto? La salsa prácticamente se prepara sola, por así decirlo, porque eso ponemos todas las frutas con el medio dulce, que en este caso es panela, y él mismo se va espesando y él mismo va soltando los jugos sin agregarle nada de agua, sin ponerle nada en exceso. Y el pollo, pues, es dorarlo, que nos quede bien bonito, que nos quede bien cocido, que es lo más importante, y ya, entonces empezar a emplatar. Y ya la parte del postre sí... Yo soy la dulcecita. ¡Ay, qué linda! Sí, vamos a tener un rollito con arequipe. Entonces es muy bueno porque son productos que tenemos en la casa, o sea, son alimentos que tenemos en la casa, el pancito, el arequipe. Y lo que traíamos acá era como que todas las mamás que nos puedan ver o todos los papás, las personas que nos puedan ver, tengan una cercanía con la cocina y puedan hacerlo fácil en sus casas. Claro, que no se tengan que ir a comprar cosas extrañas o complicarse, sino que lo saquen de la despensa y de la nevera. Claro. Eso siempre es lo que nosotros apuntamos en las recetas que preparamos, que sean fáciles de conseguir todos los insumos, que no sean muy costosos, porque sabemos que nosotros no podemos preparar solamente para cierto sector, sino que es para toda la comunidad en general. Jorge, ¿usted sabe cuál es la medida del arroz, señor? A ver, Andrea. A ver, Andrea, ¿usted qué cree? Vamos a medir un señor. ¿Quién cocina en su casa? Pues, obviamente, mi esposo. Ah, bueno. La medida del arroz en mi casa. Dos tacitas de agua, por una de arroz, con muy poquita sal y una cucharadita de aceite. A veces le echamos, le echo mejor, un poquito o medio cubito de caldo. ¿Está bien? Y nos queda perfecto el arroz. Ay, no está bien. O sea, sí, pero no. Íbamos bien hasta el caldo. ¿Qué hay que corregir ahí? El caldo. Eso es lo primero que debemos corregir, porque son productos que no son altamente sanos, como hablamos la vez que estuvimos acá con Fanner, el nutricionista. Muchos colorantes, muchos químicos. Muchos colorantes. Fuera de eso, los productos con los que los preparan no es la primera calidad en el proceso, ¿cierto? Entonces, lo más recomendable es cambiar ese caldo sintético, pues, o industrial. ¿Por real? Por uno real. O sea, cogemos los huesitos del pollo, lo ponemos a cocinar durante media horita, más o menos, que nos suelte todos los jugos y todo el sabor. Y ya después, con ese mismo caldito, preparamos el arroz. Entonces, es mucho más sano. ¿Y sabe qué le echamos a veces? Echamos a sofreír algunos cabellos de ángel y después al arroz. Y luego vemos, sí, deliciosos. Es un arrozito sencillo. Se oye rico, pero entonces, ya sabes, sin el caldo. Sin el caldo. Además, es un, pues, digamos que, si se me atrevo a decirlo, como una receta muy tradicional. Por allá la abuelita le echaba un poquito para que quedara como amarillito. La mamá. Y uno va como copiando esas cosas. Pero ahora que lo dice Andrés, tiene toda la razón. Por cosas naturales. El caldo es natural. Por ejemplo, la cúrcuma reemplaza muchas cosas. El achiote. Y es un producto muy de nosotros, ¿cierto? Acá no sabemos valorar mucho los productos que tenemos y el achiote nos ayuda mucho. La misma zanahoria la podemos licuar con el mismo caldito. Y da coloxito. Y da el color. O un poquito de aoyama, ¿cierto? O sea, para dar color tenemos muchos productos. El pimentón lo podemos licuar también para que nos dé el color rojo. O el cilantro también nos va a ayudar a dar un poquito de verde, ¿cierto? Pero no nos va a quedar muy intenso. Eso es... Lo sabemos bien. Pero también nos ayuda a eliminar todos esos colorantes y todas las cosas que son a veces mucho más dañinas. O por lo general. Buen dato a tener en cuenta. Claro. Buen dato. Y además, lo que está diciendo Andrés y Daniela también nos lo mencionaba, da cuenta de la calidad con la cual se están preparando los alimentos para los niños. Claro. En el programa de alimentación. Es decir, es todo detalladamente cuidado que sea con ingredientes naturales, que no les haga daño, que no tengan muchos conservantes. Sí. El equipo de minutas se ha encargado demasiado. Nosotros hacemos parte del equipo de minutas con nutricionistas. Y nos hemos encargado, mejor dicho, en buscar las recetas que sean más apropiadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un arroz verde que es preparado con cilantro. Hay otro arroz que es rojo y va con el pimentón, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para evitar el exceso de cocción, hay un arroz que va con zanahoria. La zanahoria se le debe agregar al final para que no se tenga una sobrecocción. Y esa zanahoria va rallada. Entonces, son procesos que tenemos en cuenta para no ir a exceder tampoco en la pérdida de nutrientes, que es como nos explicaba, que ya es... Técnica, técnica, hay que aplicar algo poquito. Bueno, y Daniela se encarga de preparar la cena de Navidad en la casa, por supuesto. O ahí sí descansa. Ahí dice uno como casa, herrero, cuchillo de palo. ¿Ah, sí? Uno es como el mejor amigo del domiciliario. Sí, sí, porque ya en la casa no es trabajo. Sí, sí. Ah, bueno. Y uno siempre tiene la tía que le cocina en la casa delicioso, entonces uno le apoya a tía, vea, tiene que hacer esto y esto, y ella cocina delicioso, entonces ella se encarga de hacer el proceso. O sea, coordinas, coordinas la situación. ¿Y Andrés? No, yo sí. ¿Ah, sí? Yo por lo general no cocino nunca en mi casa, pero las fechas especiales, si me gusta cocinar, mi mamá también me ayuda, pues no voy a decir que yo hago todo solo. Pero por lo general lo que es las carnes, eso está en mis manos. Y una que otra cosita, pues ahí también. Bueno, entonces está en tus manos, Andrés, este pollo en salsa de frutas acompañado de arroz al maní, entrada de brazo navideño y postre de rollitos de Arequipe. Pasamos a la cocina y empezamos, ¿o qué? Claro que empezamos. Y a los televidentes que empiecen a llamarnos, 268-6033, para que disfruten de esta receta que es fácil de realizar, no requiere de mucho gasto con los ingredientes. Que eso es lo mejor. Es importante buscar la economía. Pero que sea fácil también es muy importante. Y que sea fácil. Para los que no somos tan expertos en la cocina. Yo voy para esa esquina. Y Andréita se queda por acá porque, bueno, empecemos a explicar. Ya está todo muy organizadito. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Qué tenemos? La gente se preguntará, bueno, ¿cómo hace uno con el maní? Si el maní es tan duro, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos con el maní? Lo primero es que lo procesamos, lo picamos, ¿cierto? Entonces, lo picamos, eso ya dependiendo del gusto. Y lo que se hace es que es lo primero que se agrega para que nos suelte los aceites que tiene el maní. ¿Cualquier maní, Andrés? ¿O hay uno especial? El de la preferencia. O sea, lo mejor es que sí esté tostado, ¿cierto? Para evitar el proceso de tostarlo antes de. Pero ya si tenemos un maní comercial, no hay ningún problema. Pues comercial no. Que ya esté tostado, no hay ningún problema. Lo ponemos a sofreír. Lo picamos bien finito. Ya él nos suelta la sustancia. Y sobre eso hacemos un nacrado, que es un salteado previo al arroz. Y ya después terminamos el proceso normal. Como nos decía ahorita, Andrés. Corre, corre, perdón. Bueno, pero yo quiero, Andrés y Daniela, que demos primero los ingredientes. Por si la gente que está pendiente, pues vaya tomando nota. Bueno, para el arroz tenemos arroz, un poco de margarina y maní. Después tenemos una ensaladita. Tenemos el zucchini, tenemos pimentón, tenemos brócoli y tenemos un huevito. Esta ensaladita la vamos a decorar con una hojita de albahaca. ¡Ay, delicioso! Y tenemos unos tomates cherry. Para el, a ver, para la salsa del pollo. ¿Qué? ¿Qué es salsa de frutas? Que es salsa de frutas. Tenemos unas cerezas. Tenemos, a ver... ¿Fresitas? Piña, fresas. Carambolo. Canela. Y, no, canela. Y este es panela. ¿Cierto? Ajá. Y para el postre tenemos pan, arequipe, canela, azúcar, azúcar glas. Estos son unas chispitas para decorarlo. Sí, que se consiguen muy fácil. Ajá. Carambolo y fresas. Mira. Bueno, manos a la obra, muchachos. Listo. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde se comienza? Pues lo primero es prender el fogón. ¡Opa! Aprendimos algo nuevo. Eso es lo principal. No, pero venga, eso es muy importante también aclarar. Hay gente que empieza y arranca y ya tiene todo y no prende el fogón o no precalentó precisamente. Sí, es verdad. Sí. La olla. Esos son errores que cometemos muy comúnmente. como en este momento que no nos quiere prender. Exacto. Como estamos en vivo, entonces todo puede suceder. Listo, ya prendió. Pero ya nos prendió. Listo. Entonces lo dejamos primero así tapado para que él nos vaya cogiendo la temperatura de forma más rápida, ¿cierto? Y lo siguiente es que vamos a pasar mientras se va calentando el fog, vamos a procesar acá el maní. Muy bien. Yo por este lado voy a empezar a mezclar lo de la ensalada que ya lo tengo picadito. Agrego un poquito de brócoli, un poquito de pimentón, le agregamos pimienta. Ah, yo quiero ese momico. Ay, yo también, eso está genial. ¿Cómo? Le agregamos un poquito de sal. Las cantidades, Dani, ¿cómo se calculan? Pues más o menos tiene con la puntica de la cucharita. Nosotros tratamos de siempre trabajar con bajo en sal. ¿Por qué? Porque la sal no la necesitamos a muchas, muy grandes cantidades en el cuerpo, entonces ya que el comensal si desea agregarle un poquito, pues es mejor que le agregue. Y como recomendación de la OMS también, reducir esos consumos de sodio, de sal, es muy importante eso tenerlo en cuenta, sobre todo si se tienen niños en la casa o personas adultos mayores que ya tienen ciertas restricciones con ciertos alimentos, muy importante hacerlo. ¿Esta receta que están preparando para cuántas personas es? Esta receta es para... ¿Podemos hacerla para...? Uno, dos, tres, cuatro, sí. ¿Para qué es doble? La podemos... Esta receta de hoy, esta en especial, es para... tres personas, ¿cierto? Por la cantidad del arroz. ¿Qué es? ¿Qué está ese trabajo? No, Andrea, no puede llevar para la casa. Se trajo un poco... Pues, traímos la medida exacta para la degustación, ¿cierto? Pero, es que todo varía en eso, ¿cierto? La cantidad que vayamos a hacer depende también de cuánto somos en el hogar y ya. Lo ideal es, lo que les decía la otra vez, preparar lo exacto para comer, ¿cierto? No vamos a hacer un montón para estar guardando la comida... Para la coca el otro día. Exacto. En eso también ha hecho un gran avance el programa de alimentación escolar en Medellín porque no se desperdicia comida. No se desperdician como sucede en otros programas. Dentro de los momentos que tenemos en los acompañamientos prácticos gastronómicos está mirar cómo es el servido, ¿cierto? Entonces, todos los platos salen con el gramaje que está establecido para cada grupo de edad, ¿cierto? Aparte de eso, se realiza una medición. Una vez ya tenemos todo listo, o sea, ya los niños consumieron, se realiza una medición de las sobras que nos quedaron y hemos logrado reducir significativamente esa cantidad de sobras que se estaban generando antes. Entonces, también ha sido un logro muy grande poder disminuirlo. Claro que sí. Y no es fácil, pues, porque estamos hablando de niños y el consumo en los niños es un poquito más difícil. Claro, y la variedad en todo, en las presentaciones, en lo que se sirve para que los niños se lo coman, que es difícil a veces, muchas veces, pero es un logro bien importante el que ha hecho precisamente la alcaldía de Medellín con ese trabajo que ustedes han hecho. Ese PAE hoy es ejemplo a nivel nacional precisamente porque revela las buenas prácticas que se tienen aquí en la ciudad de Medellín para que esto sea un éxito y sobre todo que es por el bienestar de los más pequeñitos. El acompañamiento de los papás, de las mamás, de los profes, de la institución educativa, del mismo restaurante escolar, esa forma de disponerse para que las cosas salgan bien ha permitido que Medellín sea hoy ejemplo a nivel nacional. De los mismos estudiantes. Sí, claro. Porque los estudiantes también hacen parte del comité de alimentación escolar. Entonces, es un grupo muy extenso. O sea, no es que solamente los adultos estamos ahí al pie del cañón como decimos normalmente, sino que los mismos estudiantes también nos colaboran a estar pendientes de cómo está el funcionamiento en el restaurante escolar. Muy bien. Por aquí, Dani, estás haciendo una cosa súper chévere. Contanos. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros mezclamos pimentón con brócoli, le agregamos huevo, sal y pimienta. Luego cogimos calabacín o zucchini, lo tajamos bien delgadito y estamos haciendo unos rollitos. Esta va a ser como la ensaladita de la preparación. Perfecto. Porque no siempre tenemos que preparar la ensalada con limón y sal. Podemos hacerla y variarla para que todo el mundo empiece a consumirla y jugar con nuestros hijos y con nuestra familia a ver cómo podemos meterles esos ingredientes sin que digan ¡Ay, otra vez ensalada! Pero eso es tan importante para las mamás y para los papás. Obviamente, Jorjito, la niña todavía está muy pequeñita, pero los niños que ya son grandecitos y que nos da tanta brega que coman vegetales, ¿cómo hacemos? Estas son estrategias por ejemplo para eso. Sí, empezar a variarla porque ¿qué pasa? Nosotros cuando estamos dictando el taller nos damos cuenta de que eso es como si los papás estuvieran separados. Nosotros llegábamos y les damos verduras y el fin de semana en la casa les dan pura papita con gaseosa, ¿cierto? El niño llega el lunes y el lunes otra vez ¡Ay, no! Yo no quiero restaurante escolar. Eso con verduras, eso tan maluco, eso no sé qué. Claro, nosotros tenemos que empezar en la casa a crear hábitos y mirar cómo les gusta. ¿No le gusta asada? Bueno, entonces asada no. Vamos a hacerlo con limón y sal, vamos a hacerlo con vinagreta, vamos a hacerlo empezar a jugarles con sabores a ver cuál es la forma de más que acepten más mis hijos el alimento. Ay, sí, yo estoy en ese proceso y me ha costado mucho porque si no les llama la atención. Yo a veces tampoco quitarle las cosas de la boca, ya no coma tanto, no, es una cosa increíble. Pero por ejemplo, mira, estas presentaciones son llamativas para ellos porque no siempre sirve la ensalada de la misma forma y esta está muy llamativa. muy bien. Bueno, invitemos a los televidentes para que nos llamen 268-6033, la línea telefónica, para que pregunten qué es lo que estamos haciendo, muchachos, repitamos entonces la receta, qué es lo que estamos preparando hoy para que actualicemos a los televidentes y contarles que es una manera sencilla de hacer una cena navideña muy rica, muy nutritiva, muy llamativa para todos los miembros de la familia. Bueno, aquí en este huevo que estamos preparando estamos en realidad dorando el maní, para que nos suelte el sabor para el arroz con maní, ¿cierto? Aquí estamos realizando nuestra ensalada que es unos rollitos de zucchini, ¿cierto? con rellenos con brócoli, pimentón y se me fue el otro, y un huevo, ¿listo? Sal y pimienta. Sal y pimienta, ah sí, claro, no puede faltar en la cocina la sal y la pimienta y vamos también a preparar un pollo que en este caso tenemos muslos, aquí los tenemos ya listos, sin piel, ¿cierto? por la cantidad de grasa que tiene la piel del pollo, los vamos a dorar, los vamos a cocinar bien y vamos a preparar una salsa de frutos, que para esas tenemos la fresa, la fresa, perdón, la cereza y la piña, junto con la canela. ¡Qué rico! Además, ese arroz de maní es delicioso. No, y mire cómo va soltando el maní, chévere, si la cámara puede mostrar, ya va soltando como esa grasita que es natural de él, que es como caramelito ahí, ¿cierto? como cafecita, bien interesante. Ya en este punto debemos tener mucho cuidado porque en cualquier momento se puede quemar, entonces uno tiene que estar muy... Muy bien. Muy caliente. Recordemos la receta, entonces, es pollo en salsa de frutas acompañado de arroz al maní con entrada de brazo navideño y postre, rollitos de arequipe. Esa es la receta para el día de hoy, para que la empiecen a preparar y a tenerla ahí para este 24 de diciembre o el 31. Vamos a hacer una pausita aquí en Soy Medellín, ya regresamos, vamos a ir avanzando con la receta para que ustedes puedan disfrutarla y seguimos hablando con estos señores, estos gastrónomos que hacen parte de ese grupo de profesionales que hacen que el PAE, el Programa de Alimentación Escolar en Medellín, sea ejemplo a nivel nacional. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Como me compongo yo, si vivo triste, como me compongo yo, me duele la mano. Música Muy bien, los Tigrillos del Sur. Muchísimas gracias, ellos van a estar acompañándonos durante todo el programa con esta música de diciembre, como les hemos contado, hacen parte de ese programa de la alcaldía que busca impulsar justamente a los artistas y es la calle de los artistas. Ese es justamente el nombre, pues yo les voy a dar el teléfono porque que sirva de algo que estén acá para la cuñita. Los Tigrillos del Sur, música para toda ocasión, música parrandera, popular, mejor dicho, ahí está. Tienen de todo, tienen un repertorio tremendo estos muchachos que están animando diciembre en esa calle de los artistas propuesta a la alcaldía de Medellín para disfrutar de esta navidad, de este diciembre, de los alumbrados, de este ambiente navideño que se está viviendo en la ciudad. Y aquí también lo tenemos con una muy buena receta que están preparando nuestros gastrónomos para que usted la replique en casa. Ya va avanzando, enseguida se los vamos a mostrar, pero por ahora tenemos que llamar a unas mujeres que son ejemplo para la ciudad de Medellín. Son apenas dos, pero que están representando a 139 madres que gracias a su trabajo hoy podemos tener hogares más bonitos, hogares más agradables, más fuertes en la ciudad de Medellín. Eso representa muy bien lo que está haciendo la oficina de la primera dama a través de Mamás Tejiendo Hogares. El programa de la primera dama y la alcaldía de Medellín. Así es, nuestras invitadas son entonces Diana Alzate y Juliana Bedoya. Ellas son beneficiarias justamente de este programa. Ayer tuvieron un acto muy especial donde se graduaron. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Diana, ¿cierto? Diana, bienvenida. Juliana, bienvenida. Bien, puedan, siéntense. Bueno, cuéntenos cómo les fue ayer en esa graduación, en ese evento especial de la alcaldía, donde ustedes, mejor dicho, quedaron ya certificadas como madres tejedoras de hogares. No, pues súper bien. Todo fue maravilloso, o sea, pues, fue algo que no nos esperábamos, pero fue algo muy lindo. Juliana, ¿cómo le pareció este acto? No, súper bonito. Nunca me había puesto una toca porque no tengo un bachiller. Ay, qué lindo. Fue un sueño cumplido, porque desde que llegué allá siempre quise hacer esa meta y la logré. Y me siento súper contenta, súper agradecida con el alcalde y con la primera dama, porque gracias a ellas que tenemos ese programa. Sí, es que fue un proceso muy bonito. Ellas han aprendido no sólo quehaceres en los cuales se pueden desempeñar, sino que también las han capacitado en temas de crecimiento personal, cómo ser, por supuesto, mejores mamás. Y hay experiencias muy bonitas después de haber estado acá, ¿cierto? Sí, bastantes. ¿Qué sienten ustedes? ¿Cómo las ha cambiado este programa? Pues primero porque nunca pensábamos, o sea, cuando uno es mujer, cabeza, familia, siempre cree uno que es solamente de pronto trabajar y no más. Sí. Pero lejos de imaginarnos que podemos aprender cosas. Al entrar al programa y al aprender cosas que uno nunca pensó aprender y ver qué sirve, porque aprende uno a defenderse y estar cerca, estar en el hogar, cerca de los hijos. Entonces todo eso lo cambia uno de manera que cree uno que hay cosas que cree uno que no van a ser posibles y realmente sí son posibles. ¿Cuántos hijos tenés? Cinco. Cinco. Diana, te ha rendido mucho esta vida, por Dios. Y por supuesto, entonces, además de... ¿De cuántos años? Ah, no, ya el mayor de 30, la otra niña de 29, el otro joven de 26 y dos adolescentes de 14 y 12 años. Ay, bueno, y has sido solita, pues te ha tocado con ellos. Pues sí, me tocó sola. Bueno, ¿y cómo ven ellos esa experiencia de que estés participando en un programa así? Sí, eso es también algo muy lindo, porque de pronto muchas mamás no corren con suerte de que los hijos apoyen. En mi caso, desde un principio, todo lo que yo hago para ellos, todo está muy bien, qué rico mamá, para adelante, cómo te ha ido de bien. De pronto vivo nomás con uno soltero, el del medio y con los dos menores. Él me dice, mamá, ¿quién iba a creer que usted iba a aprender a arreglar uñas? Que la gente la busca, que usted coge su propio dinero. Entonces, para ellos es algo muy fascinante. O sea, yo vivo en estar más encantado, más felices que yo. Claro. Y Juliana, ¿cuántos hijos tiene? Tengo tres. Tres hijos. Estas mujeres, mejor dicho, súper jóvenes las dos y con bastantes hijos. ¿Y cómo ha sido para ellos también esta experiencia tuya? No, súper bien. Tengo un niño de 12 años, una niña de 9 y otra de 8. Sí. Y no, súper bien. El niño me dice que se siente muy orgullosa de mí, que me veía, pues ayer le mostré la foto de los grados y que me veía muy bonita. Que muy bueno, pues porque gracias al programa salí con un trabajo en una empresa de sumos y sumos de uva. Ay, qué bueno. Es súper chévere la experiencia que tengo en este momento porque siempre entré allá y le dije a Ana, la psicóloga de presencia, Ana, quiero un trabajo, no importa si se va riendo o lo que sea, porque trabajé muy duro en un almacén, 12 horas, y era de domingo a domingo y no veía a los niños y las niñas también las tuve en un internado. Entonces es algo, un proceso duro. Hubo ocasiones que llegué pues un poquito como deprimida ya y ella me decía, no, Yuli, no te sientas derrotada, que aquí estás. Era una de las primeras que siempre estaba en la puerta. Ah, tan bonito. Entrábamos a las 8 y siempre estaba a las 6 y media ya, entonces fue algo que desde el principio siempre me metí eso. Mi madre también, mi madre le agradezco mucho a ella, a mi compañero, no es el papá de mis hijos, pero es una persona, voy a cumplir 7 años con él y ha sido una persona maravillosa en la vida de nosotros. Le agradezco muchas cosas también a él, también me apoyó mucho. Ayer me dijo que se sentía súper orgullosa de mí. Ah, tan bonito. Se siente charro, lloré mucho porque es algo que vos decís, no, es una meta que me propusí, aquí la logré y aquí estoy. Y estoy súper contenta también en el trabajo, les agradezco mucho a la primera dama lo que hizo tan bonito ese día en la finca, ese 16 de agosto, fue una cosa increíble como nos recibió esa mujer. Nunca había estado con una persona de esas, hasta le dije que si nos tomábamos una foto. No es súper charro, es una experiencia muy linda. Y la aproveché mucho y espero que también sigan así más mamás porque estas cosas son muy valiosas. Es una cosa increíble. Y lo de Juliana es un reflejo muy interesante por todo ese testimonio de lo que ha sido este programa. Porque es que no es solo la capacitación, no es solo estar ahí sentados en horas de aprendizaje y súmelas y súmelas, que a propósito fueron más de 200 de ellas, sino que también empezaron a fortalecer en ustedes como esa necesidad y esa capacidad de decir, bueno, yo quiero emprender, yo quiero de alguna forma... Otras consiguieron empleo como en el caso de Juliana, pero de las 139 con autoempleo terminaron 96, por ejemplo. Eso es un muy buen número de esas 139. Las otras también tienen oportunidad de empleo, o sea que el programa es efectivo. El programa fue efectivo realmente, efectivo realmente, y lo más importante, además de eso, de generar ese impacto para su economía, de las familias, desde lo personal, pues es también empezar a demostrar que esos hogares en los que la madre es cabeza de familia, que en Medellín son aproximadamente 420 mil, pues también tiene oportunidades, se pueden tejer cosas importantes, se pueden tejer hogares positivos, correctos, por una senda muy, muy interesante. Es tan bonito todo lo que ellas han aprendido y la manera como se ha dispuesto ese programa, porque también tengo entendido que durante las capacitaciones, pues tus niños están un poquito más chiquitos, ya tus hijos están muy grandes, pero tenían espacios justamente para que las mamás fueran, y mientras ellas estudiaban, pues había espacio para los niños para que jugaran. Sí, yo los llevé, los llevé a ocasiones, es que es más, hasta también nos colaboraron con los pasajes, nos daban el refrigerio, las psicólogas estuvieron muy pendientes de nosotros, Viviana, Alejandra, todo ese grupo es una cosa espectacular, me siento la mujer más agradecida, o sea, a veces uno se siente como sin palabras. He ido a veces de pasoncito a saludarlas y a decirles que me siento súper agradecida, a doña Liliana, que también hizo un apoyo muy grande hablando en las empresas también para que nos den trabajo. Hay veces que de pronto pensamos que todo es fácil, no es fácil, también es una lucha, la señora también tiene que hacer mucha lucha para hablar con muchas personas, para que le puedan dar, porque mira que hay veces que de pronto es susto de que de pronto me vas a hacer quedar mal, no sé cómo vas a entrar en esa empresa, entonces mira que nos están dando la oportunidad también allá, entonces son cosas que se tienen que saber valorar mucho y apreciar y eso es lo que trato como de hacer y la verdad, o sea, se lo digo honestamente, desde el fondo más increíble de mi vida, cambió totalmente horrible como cambié mi manera de expresarme porque era súper corregida y el profe me decía, Yuli tienes que calmarte, habla bien porque tienes una voz segura, pero más calmadita, entonces son cosas que uno va aprendiendo en la vida, y así es verdad, uno no puede ser tan rápido, sino como que tienes que aprender un poquito a calmarte, y no, súper bien, he cambiado muchas cosas también con mis hijos, creo pues que en mi casa de pronto han visto un poquito el cambio también, y es un proceso y ahí vamos. Y que fue una tarea bien interesante también precisamente de empezar a gestar en ustedes esos cambios emocionales para armarle un poquito las cosas, ¿Cómo ha sido en el caso tuyo, por ejemplo, que tienes hijos grandes y que ya, digamos, tienen un grado de conciencia un poquito más alto de mi mamá, ¿cómo ha cambiado? O sea, es otra vez de que está ahí. Y es que sí, se da un cambio, se da un cambio porque como se trabaja tanto el ser en la persona, entonces es el autocontrol que uno aprende a tener de su propia vida, uno a veces de pronto era más ofuscado para las cosas o hace mal las cosas, estando en el programa no solamente fue uno poder aprender un arte, sino fue aprender a controlarse uno mismo. Todo es que todo, la experiencia ya, por donde uno la mire desde principio a fin, fue todo lo mejor. El apoyo no solo de la primera dama, sino también de presencia, las profesoras, todas, el trato humano más hermoso, mejor dicho nos sentíamos como si fuéramos las reinas cuando llegábamos a... Es que ustedes son las reinas de ese programa. Sí, entonces no fue solamente, fueron muchas cosas, pero más que todo lo que uno más valora es aprender de ver uno que uno sí es capaz de cambiar en el hogar muchas cosas, demasiadas, a tener mejor relación con los hijos, a no dejarse uno llevar como de los problemas, de las dificultades, porque cuando eso pasa siempre, por lo general, quienes más llevan como la peoreta parte son los hijos. Entonces ahí es lo bonito, porque aprende uno a tener control, a saber manejar todo, como la situación, mejor dicho, en pocas palabras, yo creo que fue lo mejor, a mí también en lo personal, lo mejor que me pudo haber pasado. Y otra cosa que creo que les pasa, y es que hacen amigas ahí en ese grupo. Incondicionales. Yo tuve tres, tres que son unas personas increíbles, no tenía celular porque se me dañó el celular, y entonces les di el número fijo de mi casa, y me llaman a saludarme, me preguntan que cómo estoy, que se alegran mucho de parte de ellas que ya empecé a trabajar, porque fui la primera de mi salón, que empecé con un trabajo. Entonces yo iban de ellas y les decía, miren, eso es una motivación, a ustedes les va a salir también cosas mejores, vamos para adelante muchachas, no se vayan a dejar de rotar, este programa es una cosa súper seria y es increíble, hay que saberlo valorar. No, pero súper guapa, súper. Es muy bonito, es una experiencia bonita. Diana y Juliana, ¿cómo llegaron a Tejiendo Hogares? Pues yo llegué por medio, yo tenía un grupo que era como le dijera, que es como relación comunal, y en el grupo, la líder que era del grupo, que es del grupo, fue la que lo publicó. Sí. Cuando ella publicó de que se estaban, que se iba a hacer un programa con, se iban a seleccionar 100 mujeres, en esto se iban a seleccionar 100 mujeres, para aprender como algo, sí, como algo. Sí. Y entonces dijeron que debíamos llevar y dónde presentarnos, yo fui y llevé lo que pidieron, y siempre uno, desde la primera instancia, éramos demasiadas, era un desfile continuamente, pero cuando, y las visitas que nos hacían, todo, hasta que, así fue que nos enteré, así me enteré yo, por medio de un grupo que teníamos, y ya comenzamos el proceso allá, las visitas, y pegadas de mi Dios, que pasáramos, que pasáramos, porque eran muchas cositas, había que pasar muchos filtros, pero gracias a Dios, se dio la oportunidad de, al menos, ser una de las elegidas. Ay, qué bueno. Y Juliana, ¿cómo se fue? Pues, yo estaba trabajando, pues, como les cuento, en ese almacén, entonces, a mi compañera le llegó el mensaje, porque la mamá también es como líder, entonces, yo le dije, ay, regálame ese número, pues, la dirección, ella estuvo como tres días, como con la rogarita, de que no, hasta que me dijo, bueno, Juli, yo te lo doy, anda, y ese lunes yo descansaba, porque solo me daban un día en la semana, entonces, yo aproveché ese día, hice, saqué los papeles, pues, porque tenía que hacer la tarjeta, la cédula, la fotocopia de servicios, y lo llevé, y la primera persona que me recibió, fue Ana, o sea, esa mujer es una cosa increíble, y entonces, él mismo me recibió, buenas, ¿cómo estás?, mira, este es un programa, aquí se va a hacer, ella explicó los tres programas que eran, que era de servicio al cliente, de autoempleo, y también de peluquería, entonces, yo le dije, no, yo quiero hacer un trabajo, ¿por qué quiero hacer un trabajo?, ¿y yo?, ¿por qué quiero hacer otra persona para mis hijos?, ¿por qué quiero que ellos se sientan orgullosos de mí?, quiero que el niño diga, ve, mi mamá está estudiando, mi mamá está siendo una persona profesional, mi mamá va a cambiar muchas cosas, que las niñas se sientan contentas, quiero un trabajo de ocho horas, quiero estar un domingo con mis hijos y compártelo, porque la verdad no las veo a Ana, entonces le conté pues lo que pasaba, entonces le dije, tengo a mis niñas en un internado y es duro, me da tristeza llegar a veces a mi casa y no velo, es porque se da ruido como que hace falta, y esa bullita, entonces ella me dijo, bueno, aquí estás, bienvenida, entonces yo le dije, por algo estoy aquí, entonces yo empecé a ir allá a las prácticas y yo iba allí, y hasta que un día el jefe me dijo, Juli, eso no me está funcionando, porque yo le pagaba a una cuñada tres días, que eran los tres días, yo le daba 15 mil por tres horas, entonces me dijo que, o sea, era de plata mía, y él me dijo que eso no le estaba funcionando, que eso así no le daba, entonces me dijo, descoge allá o acá, entonces yo le dije, no, prefiero allá, prefiero allá don, don señor, porque para mí va a ser algo que quiero, y quieres un trabajo en una empresa, usted aquí no me da una seguridad, usted no nos tiene aquí afiliados en nada, y yo quiero que los niños también tengan su seguro, descoge el programa, y la verdad no me pesa, no me pesa, antes a lo contrario, me pesa no haber antemarillero, a veces, como es el July, que es un tarp para poder, sí, claro, no me pesa, no me pesa, no estoy en esa empresa, y eso es una cosa increíble, conozco gente todos los días, de todas maneras, conozco casos, son experiencias que yo digo, la vida es maravillosa, a veces uno se siente frustrado, como dice la compañera, y habían casos que yo sentí como unas depresiones, que como que no voy a poder más, Dios mío, como que ayúdame, no se siente como mal, pero cuando yo entré a este programa, o sea, a uno le abren las puertas, esa gente es una cosa increíble, llegó a la policía, me encanta oírlas hablar, es una humanidad hacia uno, horrible, esa gente siempre lo está apoyando a uno, no es que antes no van a volver, entonces no vuelvan, no, a lo contrario, venga, ustedes tienen que seguir, vea, el programa va a ser bueno para ustedes, es para mejorarles la calidad de vida, y es verdad, ay, qué bueno, y estas mamás me imagino que también son duchas para la cocina, son buenas, ¿cómo les vamos a ir a la cocina? Yo les voy a invitarme a que vamos para allí para que veamos la receta, ¿cómo va? Yo creo que les va bien, vamos a ver cómo marcha esta delicia por acá, a ver cómo van nuestros gastones, a ver que Jorge es el que tiene más hambre aquí, Jorge siempre me mandando para la cocina, a mí me toca tocar, esto se ve, deliciosa, a ver Tiana, Juliana, vengan por acá, a ver, vengan, miremos a ver cómo va esto, ya está prácticamente lista la salsa, miren esa salsa, si la cámara la puede enfocar, que la mostremos un poquito, qué maravilla, qué color tan bonito, tiene esa salsa de frutas, el pollo ya lo estamos cocinando, el arroz lo tenemos ya casi listo también, pero sin el maní, el maní se le agrega hasta el final, para no perder la crocancia de este, ¿cierto? Y por aquí ya tenemos listos los rollitos, pero venga, yo se los enseño a hacer en un minuto, listo, rapidito, ¿cómo son? Es que eso es muy importante, el postre, pero los rollitos de canela, ¿cómo son? Eso es pancito tajado, ¿cierto? Le quitamos solamente los bolos. O sea, ingrediente fácil, del que tú no tienes en la casa, tengo pan tajado. Perfecto, vamos a aplastarlo un poquito, con las manitos, le agregamos arequipe, ¿se puede cambiar el arequipe por otra cosa? Lo podemos cambiar por cacahuate, por café, por chocolate, por lo que queramos, ¿cierto? Muy bien. Vamos a agregarle dos lonjitas de fresa, y dos de otra fruta, ¿cierto? Y simplemente, en este caso el carambol, carambol, y vamos a enrollar, lo pasamos por canela, ¡ay, qué delicia! ¡Uy, uy, uy! ¡Cierto! ¡Y ya! ¡Eso es el postre! Vamos a dejar que se dore un poquito. Sí, porque es algo raro. Sí, sí. No es que sea raro, es novedoso, mire que es con productos que uno puede conseguir fácilmente en la casa, o en la tienda, ahí en la esquina, va donde el señor que vende las frutas y las legumbres, y consigue, y facilito, mire, como resuelto. ¡Ay, André! No pasó nada. Bueno, ¿cómo les parece esta receta? Chévere para hacerla al 24, ¿cierto? Sí. Sencilla. ¿Ya ustedes tienen la receta para ese día, o esta es una buena idea? Esta es una buena idea. Sí, pues yo no tenía. Yo voy a aplicar esta, yo creo. Sí, es que está muy fácil, se ve delicioso. Mira la decoración, las bolitas de colores, y ahí está el postre ya. Ya el postre lo tenemos listo. A ver. Mira qué bonito. Ahí están los rollitos. Ah, claro. La manera de servir, fundamental. Tenemos, hicimos una decoración con una cucharita, le agregamos carambolo, los rollitos, y chispitas de colores. Y esos blanquitos, azúcar. Azúcar glas. Andrés, siempre con la presa debe ser muslo, o se puede también con pechugas. De preferencia. Cierto. Podemos comprar ya los filetes listos de pechuga. Ajá. Puede ser muslo, contramuslo, el ala también. Sí. Porque hay gente que le gusta mucho el alita. A mí. Sí. Sí. La presa que va a ver. Sí. Además es muy gustosa. Es muy gustosa. Entonces, tiene mucho sabor, y por eso también es que le gusta mucho a la gente. También lo podemos, no, con lo que nosotros queramos. Es que yo no tengo el pollo, pero tengo por ahí un cerdo. Un cerdo, sí. También se puede hacer con el cerdo. Con la carne de res también se puede preparar, pero no estamos como tan acostumbrados a consumirlo de esa forma. Pero igual si queremos prepararlo así también, lo podemos hacer y no hay ningún problema. O sea, la proteína, la podemos, este plato lo podemos cambiar algunos ingredientes sin ningún problema. Sí. Bueno. Eso es todo lo que debemos hacer. Ya para emplatar la ensalada y el arroz, ¿qué debemos hacer? Debemos peinar el arroz. ¿Quién sabe qué es peinar el arroz? Ni idea. Eso como que debe ser como revolviéndolo, no. Vamos a coger con un tenedor y vamos a, a lo mismo, peinarlo, a separar los granitos de arroz. ¿Cierto? Entonces, voy a buscar un tenedor. Menorcito. Te doy espacio para aquí. Bueno, ¿cuánto tiempo se deja el pollo, por ejemplo? Para que quede bien cocido. Él nos va avisando. Uno de los, uno de los factores que más podemos evidenciar es que el mismo beso va cambiando de color, ¿cierto? Y también que no empiece, que no siga soltando la sangre, pues que, con la que él viene. En ese punto ya está listo y ya lo podemos consumir. Igual, cuando lo tocamos, él ya crea como una resistencia más grande. Sí. Como el músculo se contrae, ya no está tan blandito, a diferencia de cuando está crudo. Andrés, si ya tenemos alguno, por ejemplo, listo, para que lo vamos tratando, lo vamos mostrando. Que ya se nos está acabando el tiempo. Ya está uno. Para que vayan viendo cómo se va formando este plato, que es sencillo, fácil, económico de hacer, con los productos que se tengan en la casa. Ah, que es que hoy no tengo el pollo, pero, pero tengo por ahí un cerdo. Lo hacemos, el cerdo, con la salsita de frutas, pero es que no tengo las cerezas para las frutas. Entonces, tengo una piña, le pica una piñita, vuelve y la pone también así. Hay que ser creativo. O sea, hay que ser creativo. Lo que tenga en la casa, eso sí, siempre unas recomendaciones de salubridad, lavarse bien las manos, lavar bien los productos, desinfectarlo. Desinfectar, cocer bien las carnes, que es bien importante, sobre todo si el alimento lo va a consumir alguno de los niños del hogar. Y así se va, emplatando entonces este pollo en salsa de frutas, arroz al maní, y poste de rollitos de arequipe. Miren qué bonito. Se nos está acabando el tiempo, ahí estamos emplatando. Ha sido maravilloso este último programa de Soy Medellín del Año. A nuestras invitadas Diana, Juliana, qué bonitas historias, nos han contagiado con toda esa energía y con toda esa esperanza que les inyectó a ustedes este programa. Andrés, Daniela, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Por prepararnos esta receta tan deliciosa. Y los vamos a dejar con música. Ah, bueno, pero ya podemos mostrarla. Claro, ya quedó. Ya quedó plato especial para este 24 de diciembre, para la Navidad y para el 31. Ahí está, miren qué bonito. De Año Nuevo sirve para reunir a la familia, comer todos. Y de parte de Soy Medellín, que ya estamos terminando en nuestro último programa del año, desearles a todos una feliz Navidad, un próspero 2019, que nos acompañe en Dios mediante el año entrante. Sí, claro. Y nosotros estamos aquí siempre listos para contar historias muy positivas. Gracias por este año tan maravilloso. Gracias. Quedamos con los tigrillos del sur. Feliz año, feliz Navidad a todos. Gracias. 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 vivir sobre ese morro. Ese morro es de mi novia, y yo le dije borracho, ese morro es de mi novia, y yo le dije borracho, te lo cambio a 20 vacas, incluyendo hasta el picacho. Yo me le mando por debaquito, llego a la falta y empiezo a subir, le doy a mi novia lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir. Yo te doy todo por ese morro negrita linda de sí que sí.